Hace un año fueron detenidos en Masaya 16 activistas, entre ellos la dirigente estudiantil de la UNAM León, Amaya Coppens, quien fue hecha presa política por segunda vez. Cindy Regidor conversó con Amaya Coppens sobre la situación que hoy enfrentan más de 100 reos de conciencia que están en las cárceles de la dictadura y la posición del movimiento estudiantil universitario en la lucha cívica. Gracias Amaya por esta entrevista. Hace un año fuiste encarcelada por segunda vez en Masaya junto a un grupo de activistas cuando intentaban dejar agua a los familiares que hacían una huelga de hambre en Masaya por la liberación de presos políticos. ¿Qué te dejó en tu vida y en tu lucha esta segunda encarcelación? Creo que para mí fue una recarga de energía y también de convicción al rededor de la que, bueno, la solidaridad sigue moviendo a la gente, sobre todo que esa solidaridad, bueno, es a la que el régimen le teme con toda su fuerza y hace de todo pues para reprimirlo. El día de hoy, bueno, el grupo de seis personas que fuimos capturados en ese momento en Masaya, fuimos liberados, al igual que muchos han sido liberados, y de este grupo ya dos personas fueron recapturadas y se mantienen hoy en día dentro de las cárceles, Marvin Samir, Ulfredo Brenes, pero también otras personas con quienes conseguimos en ese momento y que están cumpliendo pues ya un año de detención, como Manuel Sobal Barro, José Santos Sánchez y bueno, muchos más que realmente se indica pues que aunque estemos afuera, bueno, el asedio no para en ningún momento y absolutamente ninguno de nosotros está libre con esta dictadura. ¿Persiste hasta el día de hoy ese asedio? Sí, 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 se mantiene. Bueno, no solo a mí, sino a mi familia pues particularmente. No hay manera realmente de estar tranquilos, de estar con mi familia tranquilos, porque sé que inmediatamente, bueno, estar en mi casa implica traer conmigo a grupos de asedio pues. Ya lo mencionabas, hoy día hay más precios políticos que en ese entonces, más de cien, y quienes realizan la huelga de hambre en este momento son los reos políticos dentro del sistema penitenciario. ¿Cómo valorás la situación de los reos de conciencia? Esta acción refleja una desesperación profunda por ser escuchado, realmente es un grito de adentro, exigiendo ser escuchados y exigiendo ser tomados en cuenta. Tus visitas, tu paquetería que contiene la comida pues que tu familia te trajo, que tal vez les llevó horas preparar y traer hasta los sistemas penitenciarios, realmente es una de las pocas cosas que, de esas alegrías pues, que te mejoran un poco el día y realmente decidirte a dejar eso de lado requiere muchísima fuerza, muchísima convicción, porque ya, bueno, tu día encerrado se vuelve solamente una espera, pues, sin tener nada más que te alegre, que te recuerde tu casa. ¿Qué otras acciones pueden hacer las organizaciones defensoras de derechos humanos, la oposición, organismos internacionales, la comunidad internacional, por la liberación de los presos y presas políticas? Es nuestra obligación moral el hacer eco de esto. Y yo creo que es necesario, pues, ver desde todas las maneras en que podamos apoyarles, respaldar, es decir, si los presos y presas políticas han logrado parar y resistir e iniciar huelga dentro de las cárceles, es impensable, pues, que afuera las demás organizaciones no sean capaces de hacerlo. Y nosotros seguimos exigiendo y demandando que los demás grupos sean coherentes con estas posturas y respalden esta huelga. Los familiares en su momento plantearon y pidieron, al igual que muchos lo hicimos en diferentes períodos de esta lucha, que ya lleva más de dos años más coherencia, por ejemplo, de los grupos empresariales. Y yo creo, pues, nuevamente, si las y los presos políticos son capaces de parar dentro de las cárceles, bueno, ¿por qué no pueden parar el resto de sectores? Amaya, entiendo que no estás ya participando de forma directa en los movimientos estudiantiles universitarios. ¿Por qué? Creo que toda esta lucha ha venido alusionando, han sido ya más de dos años, como dije, y bueno, del movimiento estudiantil, que algunos de nosotros iniciamos en León del 2018, bueno, muchas cosas han pasado, arrestaron a prácticamente la mitad del movimiento y el resto pudo salvarse de la cárcel por medio del exilio o estar escondidos. Y bueno, realmente han encontrado maneras de seguir resistiendo y de seguirse reorganizando. Y yo, igual, de esta manera, yo creo que he encontrado un espacio que siento coincide un poco más con las visiones que tengo. He priorizado utilizar mi tiempo en organizaciones con las que me siento, tal vez más acuerpada, más afín, lo cual no implica, pues, que he dejado de trabajar con quienes formaron, siguen formando parte del movimiento, seguimos en contacto y coincidiendo en muchísimos espacios. Y en este momento, ¿a qué espacio perteneces? Yo pertenezco al movimiento de la articulación, perdón, a la articulación de movimientos sociales y, bueno, en ese sentido, como dije, son muchísimas cosas que hay que trabajar. Siento que puedo identificarme más con su planteamiento de un plan de acción basado en dignidades. ¿Qué crees que ha pasado con la fuerza del liderazgo universitario que surgió en la rebelión de abril? ¿Hay división en el movimiento universitario? Como dije, hemos tenido que reorganizarnos y ver cómo seguir resistiendo. Ha sido muy difícil para muchas personas que fueron muy activas en su momento, porque estamos hablando de más de dos años que han sido muy difíciles para todos, pero no es lo mismo, puedes seguir resistiendo como un estudiante que ya no puede estudiar, que ya no puede trabajar, que no puede estar en tu casa cuando no tienes ninguna red de apoyo detrás. Si el estado policial se suspende, ¿podría el movimiento estudiantil recuperar su fuerza, recuperar ese sentido de actuación con base en la solidaridad en los campos universitarios, en los barrios, en sus comunidades? Yo creo, y esto es algo que me motiva enormemente, esa solidaridad ahí sigue latente y la vemos cada vez que sucede algo, ahí está. Yo estoy clara y por eso para mí no es pensable el validar elecciones en las condiciones actuales en las que estamos, donde todavía hay presas y presos políticos en las cárceles, donde la represión continúa, donde no hay garantía de un retorno seguro, donde no ha habido justicia por los más de 300 asesinados, pero sí, yo estoy segura que comenzando a tener estas garantías vamos a ver resurgir a la insurrección de abril que está esperando el momento de volver a salir. ¿Qué crees que hace falta para presionar al régimen para conseguir tanto la liberación de los presos políticos como la suspensión del estado policial que hay en el país? Nosotros seguimos exigiendo acciones que sean fuertes y que golpeen a la dictadura que nos ayuden también a incrementar la presión interna y exigir mayor presión externa hacia esta dictadura. ¿Consideras que la coalición nacional o la alianza cívica juntos o por separado pueden convocar a la población para ejercer esa presión? La gente, como lo demostró en el 2018, no necesita a nadie que me convoque. Esta insurrección nació autoconvocada y nació por ese impulso, nació por esa solidaridad. Yo creo que justamente han sido varios desaciertos políticos que realmente han frustrado, han hecho que mucha gente pierda un poco la fe en la oposición, lo cual no significa que no estén dispuestos en algún momento a resurgir. Han resurgido cadáveres políticos que, en mi opinión, no deberían haber resurgido. Creo que eso es parte también del clamor popular. Yo creo que eso, bueno, lo pudimos ver muy fácilmente en las redes. Yo creo que es momento de escuchar lo que el pueblo está pidiendo. ¿Te referís a partidos políticos tradicionales? PLC, CxL, otros. Sí, 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 me refiero a estos partidos, me refiero a las personas que han sido denunciadas por actos de corrupción, como dije, más de algún cadáver político, pero sobre todo a estos partidos políticos en general que forman parte de este sistema que es contra el cual nos levantamos, porque no fue solamente contra la dictadura que nos levantamos. Realmente en el 2018 creo que refleja un cansancio generalizado por cómo se venían dando las cosas. Amaya, ¿cuál es tu mayor aspiración personal en este momento? Para mí mi mayor frustración es ver después de mi quinto año que no podría seguir estudiando, realmente, bueno, mi carrera de medicina requiere de muchos sacrificios, pero en ningún momento pues lo pensé dos veces al salir a las calles, al igual que muchos de mis compañeros. Mi sueño es terminar mi carrera, pero que realmente signifique lo que para mí es estudiar medicina. Y para cumplir este sueño, ¿has pensado si algún día vas a ir a terminar la carrera a la UNAM o si saldrías del país? He hecho mil intentos, metí una carta que hice pública en UNAM León exigiendo que clarificaran mi situación, porque jamás legalmente abrieron ningún proceso que justificase y tampoco hay motivos que justifiquen una expulsión y UNAM León no ha dado ninguna respuesta. Yo creo que es gran parte de una frustración también general que tenemos muchas y muchos de los jóvenes acá en Nicaragua, a quienes se nos arrebató absolutamente todo. Y para quienes no es posible regresar a una vida normal de antes del 2018, porque no podemos cerrar los ojos ante todo lo que vimos.